Hoy en NatPills te queremos hablar sobre cómo clasificar los leads que llegan a tu página web. El primer paso necesario será atraer ese tráfico hacia mi página web. Lo podemos hacer a través de diferentes entornos, a través del orgánico, a través de acciones de pago, a través de las redes sociales o incluso también a través del email. Existen multitud de formas para que ese tráfico llegue a tu página web. Una vez ha llegado a tu página web lo que necesitamos es convertirlo en lead, que nos deje el email. Para ello existen diferentes técnicas. La principal sería un descargable, una solicitud de información. Con este descargable ya tenemos un lead que podemos empezar a clasificar. En función de lo que nos haya solicitado, de lo que nos haya descargado, podremos saber si tiene interés en un producto, un servicio o en otro. De momento sigue sin ser un MQL, un Marketing Qualified Lead. ¿Cuándo va a pasar a MQL? ¿Cuándo va a pasar a un Marketing Qualified Lead? Podría ser, por ejemplo, cuando nos está pidiendo un presupuesto o cuando nos está pidiendo una demostración, una implementación. En este caso lo pasaremos a nuestro departamento de ventas. Aún no será un SQL, un Sales Qualified Lead. Va a ser tarea de nuestro departamento de ventas, transformar ese MQL en SQL. ¿Cuándo va a ser un SQL? Cuando la propuesta ya sea firme y sea el cliente el que tenga que decidir si nos compra o no nos compra, si nos contrata o no. Si nos contrata va a ser un cliente, lógicamente. Si no nos contrata seguirá siendo un SQL. En función del servicio o producto que estemos ofreciendo, ese lead no va a morir. Simplemente deberemos nurturizarlo, es decir, ofrecerle más información, irlo madurando, ir ofreciéndole más contenido interesante para ese SQL para que al final termine por contratarnos.